Saludos pinches marranos, podridos, cochinos, asquerosos, putos hijos de su puta madre, estamos de vuelta En la parte superior del mapa, de color rojo, tenemos al protos, Zain Y en la inferior, el de Arran, de color azul, el es, Atoma Muy bien puta madre Señores, esta mierda es oficial He eliminado alrededor de putos 30 pinches ripples de nubes nerdos Yo se los dije cabrones, yo se los dije, estoy hasta la madre que me manden puras pinches porquerías Así que ya no estoy tolerando mierda, quiero comenzar a tratar de brindar juegos de puta calidad Así que estos dos cabrones son putos masters Así que este puto juego se va a poner intenso cabrón, seguro No puede fallarme esta mierda Pero he eliminado muchísimos cabrones, así que Si quieren que su ripples aparezca Mínimo tienen que ser puto platino Ya no voy a casear mierda, ya no Quiero que cada juego que se publique en el puto canal sea un juego chingón Porque el problema es que a lo mejor la gente va a pensar que ahora Que todos los putos juegos que iba a publicar son puta basura Y no es así Así que quiero comenzar a cambiar esas chingaderas Y pues ni modo Si quieres que salga tu puto ripple Mínimo tienes que ser diamante Y tiene que ser un buen pinche ripple Cabrón, algo chingón Aquí tenemos este protos Abriendo correctamente cabrón Tiempos normales Tiempos justos Chingada madre Igual el Terran Buen orden Esta madre es hasta puto Arraron a este pinche canal de mierda Así que señores Tenemos un buen replay Así que vamos a ver que sucede Y si se les lamentablemente Eliminé muchísimos replays Y se seguiré eliminando Tenía ya como 250 putos replays Allá atascados Y pues hay gente que me está mandando mensajes ¿Cuál es mi replays cross? ¿Cuál es mi puto replay? Y pues no mames Son un putero Pero de esa manera Iré mucho más rápido Ya que estaré eliminando Pinche ripples basuras Así que Sé que a muchos no les va a agradar la idea Pero no hay de otra cabrón No hay de otra No voy a andar caseando tantísimas pendejays cabrón Que no mames No tiene sentido cabrón Arruinan la calidad de De videos del puto canal Con tanta puta estupidez cabrón Y pues bueno señores Protos contra Terran Tenemos opening normal Estándar Viene Toaida de primero Persecutor Todo muy bien Solamente que Comúnmente a mi me gusta poner las tecnologías enfrente Para poder bloquear Ya que dado que se venga Pinche rumba de Helions Se complica Pero igual es un riesgo Uff Buena 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 En dado caso que se venga algún push de marinos O O rules de Cyclones O de tanques Pues está bien mal poner la mierda encima Así que Se basa mucho en experiencia Poder lidiar con Helions Así nada más que entren a lo pendejo Puede causar mucho daño Y pues bueno Se los vamos a ver Cuál es la tecnología del Terran Viene Barraca Viene Teclap Viene Tanque Tanque con reactor Masa de marinos Muy bien Viene Doble Forger Muy bien Perfecto Buena open de parte del Protoss Que esas Doble Forges Bien temprana Bien bien temprana Que pues es el riesgo Vas por los suples rápidos Y pues lo que quieres es cuando Cuando el Protoss Cuando el Terran llegue a llegar con su puto timing Pues tenga ya el plazo 1 O si es posible hasta el plazo 2 Así que vamos a ver Viene el Star En camino El primer tanque también viene Por el momento todo estándar señores Así que Quiero agradecerles por todo su puto apoyo En el puto canal Chingón a todos los cabrones que comentan Que dan like Que se suscriben Faster ser nexo cabrón Eso si me preocupa un poco Ya que Se está tomando mucho Mucho riesgo cabrón Para empezar el Doble Forge Es mucho riesgo Ok porque Estás Es como querer hacer daño Ok miren Para tomar ventaja en Starcraft Lo común Que la gente piensa es pues Abrir oráculo Abrir a Blink Sacker Abrir algún drop de Destructor Y pues haces daño Atrasas a tu enemigo Toma la delantera Haciéndole daño Pero también puedes tomar Alguna agresión Puedes ser agresivo En tu tecnología O en tu economía En este caso pues Con una tercera base Bien rápida Pues aunque no lo ataques Pero si el Terran No Te daña a ti O se expande rápido Queda atrasado Y como que le haces daño Por ventaja económica Al mismo tiempo Igual con los Supurids Si vas a Supurids Bien temprano Y no te hacen daño Y ya sales con la tuya De repente A cierto minuto Ya tienes el 2 2 y 2 El Terran tiene 1 y 1 O tu tienes El Terran tiene 1 y 1 Y tu tienes 3 y 3 Y llegas con un timing Bien perfecto Y pues no mames Así que ahí tienes Haces daño Por ventaja tecnológica Guau Seguramente jamás Haber escuchado Pendejadas Pero bueno Si existen esas estupideces Pero aquí el problema Es que el Proto Está haciendo las 2 cosas Al mismo tiempo Y pues obviamente Es arriesgado Vamos a ver Que está haciendo el jugador Terran Está tomando faster Ter base Que es algo muy bueno Pero el problema Es que pues el Proto La tomó bien temprano Y llegó a la puta Doble forja Así que tiene que pegar Con un ventami Ahí estamos viendo Los putos games Siendo agregados Mira nada más Esto es arte Son 3 Son 6 Son 8 Son 10 Puta madre Este wey Entiende Lo que es Construir una puta base A dos bases A tres bases Y eso es lo que pasa Cabrón Tercer nexo En chinga Irte hasta pinches 10 gates Lo que no me gusta Es que no tiene La puta robótica Pero por el momento Pues va excelente Vamos a ver Que viene de parte Del Terran Tercer command center Y comienza a tirar Las demás barracas 4 en total 3 en total Que de verdad Comienza a tirar Ya dos más Cabrón Tiene la doble Engineering Bay También muy bueno Ya quieren hacer Esos putos supers Para poder contrarrestar El desmadre Que tiene el protos Pero vean el protos El protos ya viene Con el plas 2 Y el Terran Que apenas va Por el plas 1 Si creo que apenas Va el plas 1 Si apenas va El plas 1 Cabrón No mames Eso es a lo que me refiero Cabrón A la pinche ventaja Tecnológica Haces daño Con ventaja Tecnología De tecnología Y pues bueno Si recibieron Una pinche doble médica Ahora si que Saturada De putas unidades Bayo Y viene un pequeño Rudestalker Que esta madre Puede ser muy peligroso No hay absolutamente Nada de De observers En orilla Debería de venir Algo en el camino No viene nada Si no viene la puta Robótica Es lo que no me gusta De este pinche protos Debe de agregar La robótica Un poco tarde A veces Pero debe de agregarla Cabrón Necesitas esos observers Necesitas esa prisma Para poder Warpear Y pues bueno Vamos a ver Que más viene A lo mejor va a ser Un ataque bien fuerte Con plus 2 De armadura Y plus 2 De ataque Pero se va a venir El pinche drop Se va a venir El ataque de médicas De bayo Va a ser rical Uff Buena ahí Buena Cuidado Este bling Buena Oh No puede ser What Wow Muy bueno De parte del protos De que mierda Ese pinche drop Fue doloroso Perderlo No debería haberlo perdido Lo agarraron Mal posicionado Lo alcanzó a ver El protos De alguna manera No sé como lo vio Ahí estamos viendo El proxy pilot 10 zilots En camino Y Está por no terminar El plus 2 Eso es a lo que me refiero Cabrón Chequen este puto timing El plus 2 de armadura Y el plus 2 de ataque Va a terminar bien temprano Minuto 7 Minuto 8 El terapia está por no estar En su puta base Los tanques Están mal posicionados Todo está absolutamente Mal posicionado Señores Puede que se vea con todo Los tanques El modo de asedio Comenzaron a presionar Todo fuera de la De la tercera base Pero debe tener Muchísimo cuidado El terapia El terapia Que uno sospecha Que se viene esto Y ya se vea una cuarta base De parte del protos Esto Si el terapia No hace algo Eh El posicionamiento Es súper clave Cabrón El terapia no debe de salir No debe de salir Porque ve El protos Te ha esperado No más los suprits Va a agarrar más gates Y nada más Los esperan Con un ataque Increíblemente poderoso Sin gaseras Cabrón Este WSB Con solamente Unidades de gates Más va a poner Un gate proxy Y es cuestión Que el terapia Puede identificar Esa estrategia De parte del protos Que sepa Ok No hay tecnología No hay colosos No hay transición No hay tormentas Cabrón Y es eso muy importante Solamente te quedas Esperando Cabrón Juntas un buen ejército Tecnología obviamente Pueden ser minas Pueden ser EMPs Pueden ser los Ravens Pero en este caso El terapia está muy Muy expuesto Cabrón Se van a ir Todas las unidades Protos Todos los charlos Se van a ir con todo Blink stackers también Y más oleada de silos El terapia lo ha agarrado Muy mal parado Cabrón Pero que timing Que timing Puta madre Vienen más refuerzos todavía El terapia Puta madre Tomó una Tomó una delantera Económica Y tecnológica El terapia lo castigó Y pues Se le vino el timing Encima No lo supo leer Que pues El terapia tenía dos opciones Una Hacerle una olina Dos bases Y ahora sí que cancelarlo Ponerse una tercera base Bien temprana Y una doble forja Bien temprana Y lo puede haber matado Pero si decidía jugar Al tu porto en macro Tenía que haber puesto La tercera base Mucho más rápido Lo supo Mucho más rápido Leer que se viene Un pinche timing Sin tecnología Pues ponerse pinches Barracas Y jugarle bien tortuga Esperar el ataque Y ir avanzando Poco a poco Y en esta ocasión Pues No lo pudo leer Correctamente Y pues Esto fue lo que pasó Señores Creo que Quiero juegos así Cabrones Que vayan a mejorar El puto nivel Ya demasiado putos Noobs Juegos a lo pinche estúpido Creo que Se pueden venir Juegos muy impresionantes Así que señores Espero sus putos replays Gracias por el puto apoyo Y nos vemos Hasta la próxima